Hay una historia muy bonita, a ver, cuéntanos, Larissa. Oye, bueno, pues uno de los payasos más queridos de aquí de Nuevo León es el payasito Tommy. Allá por los 80s, 90s, que tuvo una popularidad impresionante, semillero de muchos otros payasitos, compañero de Pipo también, que obviamente su legado sigue presente. Y te cuento algo, mana, un regiomontano también, pero muy joven, me gusta mucho eso, que las nuevas generaciones estén atrayendo a estos personajes. Lo personifica, vaya la redundancia. Qué bonito, vamos a ver. Vamos a conocer esta historia. Son los foros de Televisa Univisión, los pasillos y uno de los personajes más emblemáticos de la televisora, el inolvidable payaso Tommy, interpretado por Edward Orlando Castro Viedo, con 17 años de experiencia como animador infantil. ¿Por qué decidió rendir tributo al que fuera conductor del programa Club Infantil? Pues mira, ya lo tenía en mente porque de los dos payasos que acompañaron mi infancia, había uno que era Tommy, al que no se le había hecho un homenaje o un tributo, pero no me atreví a dar ese paso, sino es que una de las clientas que tengo ahí en mi cartera de clientes me invita a hacer este personaje y acepto con nervios. Tuve un mes completito para ensayarlo, ver videos, ver cómo hablaba, cómo se expresaba y resulta que a la gente le empezó a gustar demasiado y fue muy buena la aceptación, tanto en redes sociales, en el evento también hubo muy buena retroalimentación. Fue una petición especial para un cumpleaños, así comenzó la historia del homenaje que en la actualidad rinde a Tommy. Y ese festejado que cumplía 25 años iba a tener un encuentro maravilloso con su personaje, entonces es como que si a mí también me lo presentaran en una fiesta de cumpleaños como sorpresa, pues sé que iba a sentir lo mismo y pues a él le habían llevado a Tommy cuando cumplió un año, entonces 25 años después se reencuentran el personaje y el festejado y eso fue como que algo muy bonito y fue lo que me motivó también. Es un tributo que le estoy diciendo al payaso Tommy, un homenaje porque no había tal, estaba algo olvidado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi periquito? Salvador Ruiz. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa canción era un exitazo. Sí, claro. Era un exitazo. Entonces, bueno, pues qué padre, un gran saludo y todo nuestro apoyo y que le vaya súper bien porque además pues es bonito, ¿no? Que las nuevas generaciones de los pequeños aprendan también de los personajes que de chiquitos a nosotros nos gustaban, ¿no? Y marcaron también a generaciones. Gracias también a nuestro compañero Salvador Ruiz por este gran trabajo. Gracias.